Hola, soy Caterina Ospina y hoy conectados con tu ser. Hemos sido criados y educados de la misma manera en todos los tiempos, los padres. Somos los responsables de una sana crianza y de gozar de una construcción humana. Papá y mamá, felicitaciones. Hemos dado un gran salto, el más importante, el de elegir ser un buen padre o una buena madre. Y más allá, el deseo de ser. Hoy, en este nuevo podcast de Conectados con tu ser, nos acompaña Marta Lucía Correa. Ella es trabajadora social, especialista en familia y asesora en sexualidad. Y hace parte del equipo del Centro de Familia VIP. Buenas tardes, Marta Lucía, ¿cómo estás? Hola, Caterine, ¿cómo estás? Muy agradecida contigo por esta invitación tan genial para hablarte de este tema tan interesante. Claro, Marta, qué bueno estar aquí en este espacio tan importante. Y lo que queremos hoy con este podcast es brindar unas herramientas a los papás, a las mamás, para que podamos ayudar a mejorar la vida de nuestros hijos. Aquí la invitación es incitar a los padres a ser responsables y a participar en la vida de cada uno de nuestros hijos. Entonces, Marta, yo quiero que hablemos de algo muy importante, porque es algo que uno siempre lo escucha en la consulta, lo escucha en reuniones con mamás, a los papás. Y es, ¿tenemos un manual que nos entregan para ser buenos papás o buenas mamás? Excelente esa pregunta, Caterine, y te cuento que no. A nadie de nosotros nos enseñaron a ser papá y mamá. Tú y yo, que somos mamás, sabemos que la realidad es otra. La realidad es otra cuando estamos con nuestros hijos. Y qué rico, de pronto una parte que nombraste muy importante, que es el deseo. El deseo de construir con el otro este rol de padres que nos lleva y que nos convoca a que podamos tener como conciencia de cómo hacer el trabajo. No nos han enseñado, nadie nace sabiendo cómo ser papá o mamá, pero se puede aprender, Caterine. Y es lo más importante, sí se puede. Entonces, en ese camino podemos hoy hablar de la infancia. Sabemos que hay varias etapas, sí, pero hoy dediquémonos en esa crianza frente a la infancia y cómo podemos cuidar la infancia, mamá. Muy bien, excelente. La infancia parte de algo muy importante y es, hay un menor en casa esperando ser abordado de una manera muy sabia, muy prudente. Desde unos límites, que es lo primero que yo convoco a los padres de familia. El niño o la niña necesita que le pongamos límites, necesita también que lo estimulemos para que su autoestima pueda crecer de una manera muy adecuada frente a lo que queremos como padres ofrecer. También contemplar la posibilidad de reconocer las acciones buenas. En la casa normalmente siempre vemos la falta del otro. Papás, mamás, procuremos hacerlo bien. ¿Qué es bien? Es rescatar lo que hizo supremamente bien y no apagarle como el ánimo al niño o a la niña cuando no hace las cosas como nosotros quisiéramos. Es enseñarle. Por eso se llama, a mí no me enseñaron a ser papá y mamá, porque este menor necesita que le enseñemos. Enseñar, acompañar, estar presentes, hace parte de una buena crianza. Sí señora, hace parte y también hace parte el tiempo que disponemos para estar con ellos. Fuera también del tiempo, es que sea de calidad, ser modelos. Caterina, eso es tan importante, ser unos buenos referentes para estos niños y estas niñas. Recordemos que ellos van a hacer lo que nosotros hacemos en casa, exactamente lo que nosotros, ellos repiten todo, inclusive hasta las propias palabras, nuestros gestos. Y eso es formar y eso es construir un saber con estos niños. Ellos nos enseñan también a nosotros. Es que mira que es un aprendizaje mutuo, porque es que yo no sé, pero el niño tampoco y los dos aprendemos de eso que de pronto no está funcionando bien. Es un aprendizaje mutuo. Por eso hoy, Conectados con tu Ser y desde el Centro de Familia BID, tenemos nuestro compromiso. Y es acompañar, fortaleciendo las familias. Desde las citas, desde la consulta familiar, la consulta de pareja, la consulta psicológica. Entonces, desde ahí, usted papá o mamá que nos está escuchando, en este espacio, en este podcast de Conectados con tu Ser, usted puede visitar al Centro de Familia BID en la página www.cfamiliabid.org.co. Allí seguimos acompañando todo este proceso de educar, de acompañar a los padres, de acompañar a los hijos. ¿Qué otras situaciones podemos encontrar en esta primera etapa? En esta infancia, cuando encontramos también dentro de muchos procesos, papás angustiados, preocupados, temerosos, porque sienten que no son capaces de hacer esta educación, de acompañar, de hacer una pausa, reflexionar, porque además de eso también conocemos que hay una historia, ¿cierto? Hay historias y a veces somos temerosos de venir a repetir esa historia o no tenemos, a veces decimos que no encuentro las herramientas. ¿Todo esto a qué nos lleva Marta? ¿A qué nos lleva, Caterine? A ser conscientes. Lo primero es, seamos conscientes de las necesidades que tenemos como padres y la necesidad que tiene nuestro hijo, nuestra hija también, desde su edad. Recuerda que estamos hablando de la infancia, no estamos hablando sino de esa etapa donde ellos están en este momento esperanzados en que nosotros los formemos adecuadamente. Amor incondicional significa ver en el otro, no la falta sino el reconocimiento y que sea una comunicación asertiva. Como padres dijiste algo supremamente importante, Caterine, y es recordemos la historia, recordemos. Disciplina positiva nos invita mucho a recordar cómo me formaron a mí. Yo quiero formar de esa manera que a mí me formaron, formar a mi hijo o a mi hija. Siempre hagámonos esa pregunta, ¿qué cosas no quiero repetir? Tú que nombraste la historia de vida, ¿qué cosas no quiero repetir? Esa es una pauta muy importante que yo veo en la consulta, porque es donde el padre se confronta y dice, ah, estoy repitiendo esto o estoy repitiendo aquello. Entonces, ¿qué es la palabra? Consciente. Consciente de mi necesidad y la necesidad de mi pequeño. Eso es muy importante lo que acabas de decir y con eso empato a algo muy importante que también lo hemos escuchado. Y muchas veces uno escucha a los padres decir, hoy yo no quiero contrariar a mi hijo, no quiero traumatizarlo como me traumatizaron, no quiero verlos molestos ni que sufran. Eso, ¿qué nos dicen? Algo importante, ¿cómo que que nos sufran? Entonces, ¿cuándo vamos a permitir que los niños tengan también como la posibilidad de mirar cómo manejan la frustración, la intolerancia a la frustración, cómo manejar sus miedos, sus angustias? Es que la idea no es que ellos no sean seres humanos, por el contrario, es motivarlos a que sean esos seres humanos, no que nosotros queremos, sino que ellos vayan también formando con nuestro acompañamiento y también comunicación asertiva, no desde el grito, no desde el enojo. Entonces, porque me enojé con mi hijo, por eso entonces la culpa va a estar encima. No, hay momentos en que es necesario también y que el niño sepa, me enojé y donde él le dice, mira, mi enojo es debido a esto, te estuve hablando, te estuve, hablemosle, hablemosle directamente. Ellos nos entienden muy bien, pero no carguemos con las culpas de que no puedo hablarle porque eso hicieron conmigo. No, no vamos a repetir patrones de conducta. Hagamos consciente para no repetirlo. Conectados con tu ser. Un espacio donde hoy hemos tocado la crianza, ser papá y mamá. Para nosotros es una gran aventura, sin manual. El manual se construye. Total, construir con el otro. ¿Y quién es el otro? El menor que está en casa, ese es el otro. Una herramienta, una que los papás puedan trabajar. Quienes nos escuchan, digan, hoy me llevo de este podcast esta herramienta y la puedo trabajar con mi familia, con mis hijos. Sea una mamá o sea un papá o sea una mamá y un papá que estén en casa. Vamos a hacer un trato, no va a ser una, van a ser dos. Hay muchas, pero voy a poner dos. Amor incondicional y tiempo de calidad. Amor incondicional. Sí, señora. Y tiempo de calidad. Me voy a quedar con la última. Cuando hablas de tiempo de calidad, ¿a qué te refieres? Al tiempo que este menor necesita para ser escuchado, para ser mirado a los ojitos, para decirle qué te pasó, porque estás en crisis, porque estás gritando, porque estás enojado, qué es lo que está sucediendo contigo, porque no quieres dormirte temprano, qué es lo que está pasando. Eso es tiempo de calidad. ¿Lo contrario qué sería? Tienes que acostarte ya, eres un grosero, eres una necia, eres intolerante, mira que ya no te soporto más. Eso es lo contrario. Por eso hablo de calidad, porque cuando yo tengo calidad de tiempo, estoy disponible y mi cuerpo está dispuesto a escuchar la necesidad del otro. Excelente eso. Y aquí podríamos también hablar de algo cuando lo decís en calidad, pasar ese tiempo con los hijos. Creo que la manera en que un padre pasa tiempo le indica también a los hijos cuáles son sus prioridades. Y esta es una pregunta donde invitamos a todos los padres a que se haga. ¿Cuáles son tus prioridades? Y tus prioridades indica quiénes son tus por qué. Exactamente. Desde esos por qué, si usted está siempre demasiado ocupado para atender a sus hijos, hoy escuchamos también ese tipo de situaciones. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Pues los hijos van a sentir que están dejando de ser la prioridad de sus padres, se sienten de lado. Y aunque usted diga lo contrario, pues digamos que en el ejercicio, en lo que los niños están viendo, pueden entender otra cosa. ¿Y quién evalúa ese niño? Realmente, uno cree que lo está haciendo bien, pero quien dice la verdad es el niño. No, es que ya no me dedica tiempo. No, es que ya siempre me habla con gritos. No, es que ya siempre me mira con enojo. Y ahí hay algo muy importante que te voy a decir. Y es cuando hablamos de que hay momentos, los hijos valoran esos momentos, son preciosos para compartir. A veces es necesario. Se dice sacrificar. Y yo cambiaría esa palabra porque lo he escuchado en muchos contextos, esa palabra sacrificar. Y la cambio por renunciar, renunciar a otras cosas, ¿sí? Es importante, pero es esencial pasar tiempo con ellos. Crecen tan rápido que las oportunidades perdidas son perdidas para siempre. Para siempre. Cate, y ahí aparece la culpa. Es que es muy particular porque siempre dicen en la adolescencia, ya para qué quiere que esté con usted, si usted no estuvo conmigo. Para qué quiere tiempo si yo quiero estar con mis amigos. La infancia es la etapa más hermosa del ser humano. Y recordemos, de ahí se está formando el adulto, un adulto sano mentalmente. Y depende de nosotros. Ah, si no podría decir yo que el niño tiene responsabilidad alguna. No, porque le está recibiendo lo que le estamos dando. Conectados con tu ser. Te invitamos a que te conectes con tu hijo, con tu hija, en una calidad de tiempo. El tiempo pasa, y lo acabas de decir, los niños crecen. Si tiene que contarle, si desea, está, cambiemos también ese tiene por ese deseo. Deseo contarle los cuentos. Va a llegar un momento donde no te va a pedir cuentos. El masaje en las noches. Va a haber el día en que no quieres que lo toques. En la adolescencia no quieren que los toquemos. Te aprovechemos. Que lo cargues. Ay, total, Caterine. No, por Dios. Las veces que sean necesarias. Cierto, entonces, desde ahí, es nuestra invitación en este espacio, desde Conectados con tu Ser. Y tómese en un tiempo, papás, unos minutos. Reflexionen, piensen. Y si necesitan un acompañamiento, recuerde que está el Centro de Familia B. Allí los podemos acompañar, porque ese es nuestro compromiso. Marta Lucía, gracias por este espacio, por estar conectada aquí con este podcast y brindar ese conocimiento y ese saber cuando acompañas a tantas familias. Gracias, Caterine. Es un tema que me apasiona completamente como madre, como terapeuta y apostándola a que los papás sí pueden. Y he conocido muchos en mi consulta que han hecho un trabajo supremamente hermoso. Entonces, le apuesto todo el tiempo a que sí podemos aprender a ser buenos papás. Claro, porque sabemos cuáles son nuestras prioridades. Ese es nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestra prioridad? Porque sabemos que los padres pueden cambiar al mundo a través de cada hijo. Total. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Caterine. Chao a ti. Despedida para todos ustedes. Un agradecimiento para Marta. Y seguimos aquí, conectados con tu Ser.